Se acaba de revelar la lista de seleccionados de la selección mexicana para enfrentar a Panamá en el estadio de Azteca el 1 de septiembre y el 5 de septiembre a Costa Rica y en San José, así que vamos a analizar esta lista Jesús Corona, Cota y Guillermo Ochoa está bien, salvo que tengo mis dudas en Cota, pero al final Talavera es una baja totalmente fuerte y ya vimos lo que está pasando con Corona en Cruz Azul, Ochoa allá en Lieja, entonces Cota pues la verdad lo que pasó hace el sábado con Monterrey pues Luis García pues no lo voy a contemplar ahorita para la selección, daría oportunidades a gente como Saldívar, incluso Hugo González, Oscar Pérez, Jóvenes Promesas Edson Álvarez, felicidades, Araujo también, Hugo Ayala, muy felicidades, Moreno, igual, Pereira, pues la verdad no sé qué está pensando Osorio diría el señor de la tienda, ya basta de tanta mamada, no lo puedo decir de otra forma Diego Reyes, felicidades, Jonathan, felicidades pero ya no debería ser contemplado que sea su partido de despedida por decidir jugar en Estados Unidos por dinero y por estar en una zona de confort Jesús Dueñas y Jesús Gallardo a pesar de todo lo que ha pasado y lo que desenvolvió en la Copa Oro muchas felicidades, Guardado está bien, Eric Gutiérrez está bien, pero yo también debería pues pensar en Víctor Guzmán y en otros jóvenes del Pachuca, pero bueno, Herrera está bien Orbelín, felicidades, Vela al igual que Jonathan, favor que sea su partido de despedida Javier Aquino, muy bien, José Manuel Corona, está bien Jürgen Damm, que onda ahí, pues hace Vulto al igual que Giovanni Dos Santos entonces yo no sé qué demonios hacen ahí, tanto Jürgen Damm como Giovanni Dos Santos hay donde escoger, hay variedad, hay una gama de futbolistas que desean tener esta oportunidad y para decirle a Giovanni Ben, ok Jürgen se la paso por esta ocasión pero este muchacho, por ejemplo Guzmán de Pachuca está entregando buenas cuentas entonces qué onda ahí, Enías Hernández, Javier Hernández, Raúl Jiménez e Irving Lozano o sea, Oribe no, pero Giovanni sí no sé, todavía le creo más al Güero Díaz, ayer metió un gol que este Giovanni Dos Santos así son las cosas, vamos a ver qué es lo que sucede si Osorio no saca una victoria contundente contra Panamá yo ya no le puedo dar respaldo le paso las rotaciones, pues no le paso estos nombres de Giovanni Dos Santos todavía Jürgen Damm, ok, está bien voto, eh, duda ahí, pero al final, ok pero esto ya no yo sé que Marco Fabián está lesionado pero Giovanni Dos Santos bueno, de veras la chufa es ahí la Inés, está bien Giovanni así que ese es mi punto de vista suscríbete, espero que te haya gustado deja en la bandeja de comentarios con respeto tus seleccionados pues Cota, pues ahorita tal haber este lesionado y no podrás ser partícipe en esta eliminatoria y tal vez no vaya ni al mundial así que nos vemos hasta el siguiente video gracias 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 gracias